Bueno, ¿qué nos pareció lo de anoche? La verdad, nosotros venimos a golpear las puertas del Gobierno Nacional buscando una mesa de diálogo, una solución a nuestro conflicto y nos reciben de esta manera. Esto no es otra cosa más que no es un nuevo cachetazo, es un nuevo acto de represión física, moral y como trabajadores, a todos los docentes y a los trabajadores del país y realmente lamentamos que este Gobierno que se llena la boca diciendo que defiende los derechos humanos, que no reprima a los trabajadores en lucha, hoy ha demostrado una vez más que es mentira. Nosotros a pesar de esto no nos pensamos ir de Buenos Aires hasta realmente no lograr que se abra una puerta en condiciones paritarias para discutir salario. Y si en ese camino se tienen que ir unos cuantos, pues que se vayan, por eso nos quedamos. Santa Cruz hoy está totalmente parada, los docentes y todos los gremios en la calle haciendo movilizaciones por filiales y bueno, a pesar de los magullones, más fuertes que nunca. Y queremos agradecer una vez más profundamente porque anoche hasta las 5 de la mañana los compañeros de distintas agrupaciones y de los partidos de izquierda estuvieron con nosotros. Si algo no podemos decir o algo tenemos que levantar una bandera bien alta, es de todos estos compañeros y de todos los que hoy nos acompañan. No estuvieron los partidos burgueses, estuvieron los partidos de izquierda, no estuvieron los burócratas, estuvieron las agrupaciones sindicales de base y estuvieron las trabajadoras. Gracias compañeros y bueno, seguiremos. Gracias. 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 Gracias.